La Virgenia de la Virgenia La Virgenia de la Virgenia La Virgenia de la Virgenia El Castillo, abuelo materno para siempre buscar, criador de Andalucía de Reloj, propietario Cristian Felipe Pulido Valles, Pastantes Heredia San Martín en Caldas Antioquia y Monta Juan Esteban Montano. Realizando su presentación en el lado, Gran Fiscal de la Gaviota. Gran Fiscal de la Jodica. ¡Vamos! 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 El número uno que responde independiente de la Morita, Manzú, Fantasía de la X en Catalana de San Pablo, abuelo materno Caliban de San Pablo. Dos, Galáctico de San Martín. Rey Mirad de la Suerte, Galaxia de Rancho Zacatecas abuelo materno, privilegio de San Fernando. Cinco, Imponente de Costal, Imponente de la Costal. Elegido a la Virgina y Fantasía de San Calena, abuelo materno, monarca. Seis, Hércules de San Pablo, Arón y Champaña de San Pablo, abuelo materno, favorito de San Carlos Santos. Siete, Gran Fiscal de la Jodica. Elegido a la Virgina y Luz Divina de Castalia, abuelo materno, de Augusta. Nueve, Héroes de Villanacalí. Testimonio de Villanacalí, cubana de la Esmeralda, abuelo materno, jugador. Categoría número tres, caballos de sesenta, setenta y ocho meses en el trote y el galope. Categoría número tres, majús racino de la exencOK. ¡Hostia número tres! ¡Gracias! 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 Los caballos número uno y número siete ¿Qué vimos en los dos caballos? Póngalos en movimiento un momento por favor Analícen los dos caballos Hay un caballo que cuando va trotando Se empieza a plantar Las manos las va colocando adelante Y los posteriores atrás El otro caballo es más correcto trotando Ahora déjenlos galopar si son tan amables Galopando se cambia la situación Hay un caballo que galopando no es correcto Y lleva la cabeza correcta El otro caballo empieza por momentos A balancearse con la cabeza A romanear Por eso los quisimos ver nuevamente Si quieren pueden pararlos ya Por eso los quisimos ver ¿Qué vimos en la primera comparación? ¿Qué pasó por la tabla obligatoria? Los dos caballos con los mismos detalles Uno con mayores virtudes trotando Y el otro con mayores virtudes galopando Sale una segunda prueba de comparación Que sale la número 5 Cambio de andar o parecida Andares compuestos Cambio de andar En la mitad de la pista Ellos deben llegar trotando hasta la mitad Y hacer el cambio, esa transición al galope ¿Qué vimos acá? Un caballo que le costó más esa transición El caballo se aceleró Y ahí se hizo el cambio de andar Muchas gracias señor Chalá Sí, señor, el caballo número 1 Un aplauso para el señor Chalá Que sabía que había tenido ese detalle De gran calidad Pero en la transición Dio ventaja en esa comparación Y el caballo número 7 Lo hizo de una manera más correcta Más cómoda Para él con mucho gusto La cinta del segundo lugar Y el caballo número 6 Es un caballo prototipo Como dice el reglamento Trotando con cadencia y con elevación Déjenlo galopar por favor Y galopando con decisión Con naturalidad Y lleva la cabeza quieta Ahí supera a los otros caballos Para él con mucho gusto La cinta azul del primer puesto El caballo de San Pablo Criador y propietario Martín Enrique Caglio Barrona Pasan a la morita Miqueta, 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 Marta y Monta Algo y elogio de Algo Patiño La cinta verde de Cuartos Rastos Para el otro lado Con el caballo número 9 El caballo de Villanatal El gobernador de Villanatal El caballo de Villanatal El caballo de Villanatal El caballo de Villanatal El caballo de Villanatal ¡Niopoly! Felicitaciones ¡Gracias!